El español Pablo Álvarez acababa de iniciar su formación en el Centro de Entrenamiento de la Agencia Espacial Europea, en la localidad alemana de Colonia, cuando vio cómo la nave Starship de la empresa SpaceX explotaba en el aire en un vuelo experimental, sin que ese acontecimiento le hiciera titular. A pesar del peligro, Eliones asegura que los beneficios de explorar el espacio, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, compensan ese riesgo. Creo que todos los beneficios de la exploración espacial y toda la ciencia y tecnología que podemos desarrollar en el espacio compensa con creces ese riesgo y es mi forma de justificarlo, pero sí, esto sigue siendo algo peligroso. Su determinación es la misma que cuando tenía cinco años empezó a fantasear con convertirse en astronauta, o cuando a los diez se decidió a perseguir ese sueño tras ver a Pedro Duque viajar fuera de la Tierra en una nave espacial, convirtiéndose así en el primer español en abandonar el planeta. Tras el hispano-estadounidense de la NASA, Miguel López Alegría, crecido formado en Estados Unidos. Sí, pero te das cuenta en algún momento de tu vida que no es un objetivo realista, que hay muy pocos, que es muy difícil, que dejas de soñar, puedes perder un poco la chispa y la verdad que no es hasta que vi la oportunidad de la Agencia Espacial Europea que esa chispa se volvió a encender. No obstante, Pablo Álvarez tiene claro que ganarse la vida fuera de la Tierra no es una meta fácil, pues únicamente lo han conseguido unas 550 personas desde que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin inició ese camino en 1961.